Celebran en Cunduacán primer concurso de dibujo infantil. Cunduacán, Tabasco, a 14 de abril del 2016. El Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Fomento Económico y Turismo del Municipio, realizó la mañana de este día la ceremonia de premiación del primer concurso de dibujo infantil a Atenas de Tabasco en el Auditorio de la Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda del Municipio, acto presidido por la Presidenta del DIF Municipal María Concepción Campos Morales, Hernán Sánchez Córdoba Director de Fomento Económico, Pedro Enrique Ruiz Ochoa Director de la DECUR Municipal, Tomás Castillo Castañeda Jefe del Sector Número 7 de Educación Primaria, así como alumnos, padres de familia y público en general. Ante el avance educativo que se viene aplicando a través de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con la nueva reforma educativa, se han implementado programas donde se seleccionan los mejores alumnos que destacan por sus conocimientos. Esto se ve reflejado a través de los niños Armando Peralta Ortiz del Grupo Segundo B, Categoría, de la Escuela Primaria Rosendo Taracena Padrón, Dulce Fabiola de la Cruz en Categoría B, del Grupo Teresero A, de la Escuela Primaria José Eduardo Hernández, y Tristán Jare Díaz Sastre con Categoría C, Grupo Quinto B, Escuela Primaria Rosendo Taracena Padrón, quienes participaron en el concurso de dibujo sobre la ciudad cunduanense. Las palabras de agradecimiento fueron a cargo del docente Sánchez Córdoba, quien expresó que gracias a los maestros de las diferentes escuelas, que con esfuerzo y profesionalismo, día a día pulen a sus alumnos para dar lo mejor de sí, a los padres de familias, quiero decirles que en fomento económico y turismo estamos rescatando el turismo con alumnos que participen conociendo a su ciudad Kunduacán, sus monumentos, centro de convivencia, palacio municipal y parte central. Queremos llegar a los lugares más escondidos y sacar a esos niños del aislamiento y traerlos a conocer parte de la cultura que los robrea ya que nuestra ciudad es conocida como la cuna de hombres ilustres. Gracias por ver el video.